¡Eso sí! ¡Vamos a zapatear! ¡El Encolgafo! ¡Y William Guas! ¡No hay más! ¿Dónde ya fue? ¡Acha, cha, cha! ¡Uy! 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 ¡Ele viejo zapate! ¡Uy! 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 Cajamarquino yo soy, tierra de mucho valor A mi Cajamarca le llevo en el alma Nunca me olvidaré de mi hermosa tierra A mi Cajamarca le llevo en el alma Nunca me olvidaré de mi hermosa tierra Del campo yo soy señor No niego lo que yo soy Me llena de orgullo ser Cajamarquino Lo demuestro siempre, vaya donde vaya Me llena de orgullo ser Cajamarquino Lo demuestro siempre, vaya donde vaya El gafo, el gafo, el gafo a mi me dicen El gafo, el gafo, el gafo a mi me llaman El gafo, el gafo, el gafo a mi me dicen El gafo, el gafo, el gafo a mi me llaman Dale, dale, dale comadre Es una tarde caliente con el Shashack y con mi viejo Baila conmigo comadre Zarelita, yo soy manchón Bueneque, bueneque va a ser Venga a bailar conmigo acá hoy en Potosique Cajamarquino yo soy, tierra de mucho valor A mi Cajamarca le llevo en el alma Nunca me olvidaré de mi hermosa tierra A mi Cajamarca le llevo en el alma Nunca me olvidaré de mi hermosa tierra Del campo yo soy señor, no niego lo que yo soy Me llena de orgullo ser Cajamarquino Lo demuestro siempre, vaya donde vaya Me llena de orgullo ser Cajamarquino Lo demuestro siempre, vaya donde vaya El gafo, el gafo, el gafo a mi me dicen El gafo, el gafo, el gafo a mi me llaman El gafo, el gafo, el gafo a mi me dicen El gafo, el gafo, el gafo a mi me llaman Que agradecido que estoy de haber nacido aquí Tantas historias vividas las llevo en mi corazón Que agradecido que estoy de haber nacido aquí Pueden decirme el gafo, yo no me molestaré Baila compadre Héctor, baila Que las cutulitas nos esperan Claro, no hay más No hay más Que agradecido que estoy de haber nacido aquí Tantas historias vividas las llevo en mi corazón Que agradecido que estoy de haber nacido aquí Pueden decirme el gafo, yo no me molestaré Yo me llamo Francisca, pero si quieres dime pancha Yo no me molesto ¡Eche! ¡Esa sí! El lengua el gafo, Casas Estudios Y tu amigo William Fuzz ¡Suscríbete al canal!